Arranca la Jornada Nacional de Salud Pública. A partir de hoy y hasta el próximo 23 de agosto, los centros de salud, en colaboración con el IMSS-Bienestar, brindarán diversos servicios gratuitos como vacunación, orientación nutricional y detección oportuna de cáncer y otras enfermedades. Al menos 25 personas han muerto durante las protestas contra el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, informa el fiscal general Tarek William Saab. Agrega que hasta el 2 de agosto también se registraron 192 personas heridas. En tanto, la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, Oro Penal, reporta 1.305 ciudadanos detenidos. Kylian Mbappé y Hendrik debutarán con el Real Madrid durante la Supercopa de Europa. Ambos han sido convocados oficialmente para la disputa ante Atlanta en Varsovia. Cabe destacar que Mbappé es la gran atracción de la primera lista de convocados del conjunto merengue. Banksy presenta un nuevo mural con un rinoceronte que parece estar trepando encima de un automóvil. Es la octava obra de una colección temática animal que viene publicando recientemente en Londres y que incluye elefantes, una cabra, un lobo y pelicanos, entre otros animales.